Con respecto a la reincorporación, bueno, las instalaciones fíjense en la situación en la cual nos encontramos. Tenemos situación país, tenemos situación pandemia, tenemos situación presupuesto que en realidad nos agobia. Sin embargo, la universidad en ningún momento ha dejado de dar lo que tiene que dar para el resto de los educandos, de nuestros profesores, de nuestros estudiantes. No hemos parado en ningún momento, a pesar de las adversidades, siempre hemos estado aquí. Y seguiremos estando siempre y cuando Dios nos lo permita. Y nuestra vocación y ese sentir matalino que nos identifica nosotros, estaremos aquí siempre dando la cara por la educación venezolana.